¿Qué es el torneo de Mendoza? Es un torneo de mayores, somos 18 jugadoras, Dani Boca que es el PF y yo como técnico. Hemos tenido muy buenos torneos y siempre estamos ahí peleando algo siempre, esperemos que también, la idea es esa, vamos con todo como siempre a competir, después si se dan los resultados bien, si no seguiremos trabajando para eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!